¿Qué es el Caminar de la Iglesia? 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 Y algo que me llena de orgullo es decir que don Sergio, por ejemplo, en el año 82, si no mal recuerdo, públicamente se declara convertido al feminismo y pide perdón por llegar tarde. Entonces, que un hombre dentro de la criarcha, de la Iglesia católica, abiertamente desde la catedral diga, bueno, reconozco que el mundo sería otro si las mujeres estuvieran tomando las decisiones y pedir perdón por llegar tarde a entender esto, para nosotros es un gran signo, aunque yo siempre digo que ese fue el momento histórico en el que lo reconoce públicamente. Sin embargo, la parroquia de la Rubén Paranillo nace en 1976, o sea que estamos hablando por lo menos 6 u 8 años antes de que don Sergio públicamente se declara convertido al feminismo. Él ya dentro de la iglesia genera un parqueaguas, o sea ya tiene un grupo de religiosas que están encargadas de la administración completa de la parroquia. Con todo lo que eso conlleva, porque también la sociedad es más de 20 años administrando la parroquia, generando procesos de organización popular. Entonces nacieron cooperativas de mujeres bordadoras, innumerables grupos de comunidades eclesiales de base, los hombres y las mujeres, pero mayoritariamente las mujeres tenían más presencia. No solo reflexionábamos la palabra de Dios escrita, sino la trasladábamos a procesos de transformación social. Contribuíamos para cambiar y mejorar las condiciones de vida de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Y entonces todo eso a mí me ha marcado en mi caminar, hasta llegar a asumirme como defensora de derechos humanos, específicamente como defensora del derecho de toda persona a defender derechos humanos, defensora de los defensores y las defensoras, que es algo que en México es como muy menospreciado, incluso criminalizado. O sea, la labor del defensor, defensora de derechos humanos es sinónimo de criminalidad. Muchas veces hemos visto defensoras y defensores tras las rectas, o perseguidos o asesinados por defender algún derecho humano. Y desde esa perspectiva creo que mi compromiso ha tomado ese perfil. Sí, trabajamos también por los derechos de las mujeres, pero nosotros particularmente nos hemos enfocado al acompañamiento, al fortalecimiento del quehacer de las defensoras, pero también de los defensoras. No trabajamos exclusivamente con mujeres, sin embargo, somos conscientes de esta gran desigualdad que hay y de la necesidad urgente de fortalecer los procesos de empoderamiento, de reconocimiento y de búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Creemos que es una necesidad urgente y es un trabajo también permanente. Gracias. 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 Gracias.